1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Continuamos con esta noche tan flamenca en Alasombrita lo hacemos volviendo de nuevo a la Plaza del Caballito de Arcos de la Frontera, el Festival Flamenco de las Nieves. A la Plaza del Caballito 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 de las Nieves. , A la Plaza del Caballito de las nieves. ¡Un saludo! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.